El concejal del Grupo Municipal Socialista Manuel Martínez ha explicado las propuestas que han recogido desde diversas asociaciones que atienden a personas con discapacidades auditivas, visuales y o cognitivas con el fin de proceder a la adaptación de los centros socioculturales de Albacete y Pedanías para que puedan ser plenamente disfrutados también por estas personas. Al igual que un escalón, entendemos todos que supone un gran muro para las personas que tienen discapacidades físicas, para las personas que van en una silla de ruedas, pues una información sin adaptar o un ascensor, por ejemplo, sin elementos sonoros, supone el mismo muro para aquellas personas que lo que tienen es discapacidades cognitivas y supone una gran barrera para que esas personas ganen en autonomía para transitar por la ciudad o por nuestros centros públicos. La adaptación cuenta con un presupuesto de 19.000 euros y fue una de las medidas aprobadas recientemente dentro de la partida que en este 2016 correspondía adjudicar al Consejo Social y de la Sostenibilidad de la Ciudad, en el que están representados todos los grupos políticos de la oposición y colectivos y asociaciones distribuidos en diferentes áreas de trabajo. Así, para este apartado de la adaptación de los centros socioculturales albaceteños, 25 en total contándolos de las pedanías, se ha acordado... En cuanto a la discapacidad auditiva, se propuso la instalación del sistema denominado como bucle magnético, que es un dispositivo, un sistema de comunicación para personas que utilizan audífonos, que lo que hacen es, a través de señales magnéticas inalámbricas, los aparatos audífonos recogen el sonido. Como si ustedes graban cualquier tipo de información en un teatro, en un anfiteatro, en el que se está haciendo un espectáculo, la información a través de la grabadora se recoge con el sonido ambiente y con problemas, con distorsiones. Pues con este tipo de aparatos, autoconmáticamente, la persona que tiene el aparato se conecta al bucle magnético y le llega directamente al audífono sin esas variaciones, sin esas distorsiones del sonido ambiente. En cuanto a la discapacidad visual, se nos propuso que sí que se extrapola un poco de los centros socioculturales, que son los conocidos semáforos con dispositivos sonoros que avisan del paso o no paso de los peatones, pero centrándonos en los centros socioculturales, se nos solicitó la adaptación de las zonas de ascensores. Está bien la instalación de ascensores porque facilitan el tránsito de personas con discapacidades físicas, pero si los ascensores no están adaptados para personas con discapacidad visual, son inservibles para este tipo de personas. Por ello, se nos proponía que los mandos del ascensor ofrezcan señales sonoras, que la rotulación de dentro del ascensor se haga mediante macrocaracteres con autorrelieve, que se utilice el braille, que cuando el ascensor llegue a una planta se informe sonoramente de en qué planta se sitúa el ascensor. En cuanto a la discapacidad intelectual o a las distorsiones cognitivas, se nos pedía la implantación de caminos adaptados en los centros a través de lectura fácil y pictogramas. Esto es tremendamente sencillo y en la instalación, junto a los carteles informativos que distribuyen las áreas de los centros socioculturales, que todos vemos a la entrada de los centros y en las puertas de cada una de las áreas, se instalen pictogramas que faciliten la comprensión y la autonomía de personas, por ejemplo, con trastorno autista, con Parkinson, con Alzheimer o con cualquier otro tipo de distorsión cognitiva, que hacen que eviten esas distracciones o que puedan ubicarse mejor en los centros socioculturales. Estas propuestas han sido trasladadas ya al equipo de gobierno, junto al nombre de las asociaciones que han hecho cada una de ellas, con el fin de que puedan ser puestas en marcha lo antes posible, como primer paso de una mayor accesibilidad a todos de un albacete que después, y tal y como ha concluido el edil socialista, deberá ir asumiendo otros retos en este sentido, en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo las propias calles. Gracias.